amigos qué tal buenos días estamos en un nuevo día de pesca amigos vamos aprovechando un día de descanso de los amigos hemos venido en mancha de 4 en total somos 4 ahorita hace ratito ha saltado un lenguado grandecito estamos en plena llena a las 8 de la mañana es la llena son las 7 estamos en pleno repunte vamos a estar todo el día acá cerca nada más vamos a ver amigos esperamos que nos vaya bien nos vemos después amigos nos hemos llegado anoche y ya nos dimos cuenta que estaban los mayeros acá miren han dejado aquí una soga primer tramo y la otra soga está ahí al fondo ya tenemos listo al saltar el lenguado tengo que tener cuidado no más de no lanzar cerca la soga no vaya a ser que se enrede ya que vamos la marea está muy 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 fuerte así que va a meterle una la nube flex una chispa para mx para ver si hay corvina no aunque dudo un poco porque como le dije la malla está ahí calada al fondo pero vamos a ver cómo se comporta la chispa tengo algo amigos tengo algo es muy chiquito es muy chiquito pelea como pejerrey como lenguadito un pejerrey un pejerrey puede darnos la suerte eduardo está como loco que quiere meterle pejerrey porque como no está picando nada pero semejante pejerrey miren con la chispa miren amigos están como locos si se escapa no Miren amigos, está cayendo rápidamente Este pejerrey es más chico que el otro Está picando el pejerrey de manera agresiva Y este es más chico que el anterior Este vamos a utilizar mejor para el lenguado más tarde Estoy sintiendo varias picadas Sino que se está desenganchando Solo cuando se engancha así, miren, le ha atravesado toda la cabeza Solo cuando se engancha así es que lo estoy realmente entrando Tan agresivo es el pejerrey, miren, que está atacando a la chispa Amigos, yo voy a seguir lanzando señuelos Edward Alfondo ya está probando su pejerrey Vamos a ver si le da resultados Estamos en plena llena, pasándola llena estamos Si le da resultados su pejerrey, yo también le voy a poner los dos pejerreyes que tengo Pero mientras tanto voy a seguir con señuelos Esperemos que tenga picadas Amigos, no quiere, no quiere con nada, miren, ya está secándose completamente La poza que en la mañana estaba bien bonita, ahora está secándose Va a empezar a hacer repuntos No quiere con nada y eso que le he metido todavía el vinilo Le he metido el vinilo y tampoco Ahí están, ya está la red casi afuera Todavía no se ve ninguna captura Dos lornitas veo al final, dos lornitas Es todo lo que sacaron, dos lornitas Voy a ver allá los muchachos que estarán haciendo Amigos, como no hay picadas de lenguados ni nada La gente quiere asegurar pesca, quiere llevar sí o sí pescado para la casa He sacado muy muy Y ahora vamos a ir a las peñas Hasta ahí va a quedar la búsqueda de lenguados Ahora veremos que va a caer allá en las peñas Miren como la playa donde antes había un pocito en el medio Ahora está totalmente plana, seca No han durado ni dos semanas esa poza que había ahí Así va cambiando la morfología de las playas ¿Qué tal amigo? Amigos, no he traído mi equipo para peña Edward me dijo que solo íbamos a pescar en playa con señuelos Así es que voy a poner como plomo esta piedrita Vamos a hacer ecológico Amigos, sí está picando, dice, sí está picando Yo acabé de armar mi armada con piedrita A ver, el problema es que la piedra no pesa mucho Ahí está, al toque picó Al toque ha picado Vuelve a picar O me han robado la carnada tan rápido Ahí está Una lorna, una lorna Una lornita, una lornita para la casa, para la casa Y mientras lleve, una lorna, otra lorna Edward va sacando otra lorna mientras yo voy Mientras yo voy amarrando mi otro anzuelito Al toque está picando, miren, yo estoy amarrando el anzuelito al toque ha picado Otra lorna Se ha arredado mi línea mientras él pescaba su tremendo pez Amigos, mi piedrita se terminó por desatar y se fue Ahora estoy buscando más piedrita Me he venido acá a la cantera de plomos Lornagabinza Un babunco, un babunco Mientras yo estoy poniendo mi Mi armada Otra al horno Sí Te estás aprovechando que todavía no estoy listo Sí Todo porque no ha traído mi plomito Estoy retrasando, él lleva como tres Lo bueno es que hay harto lioto Harto lioto Le voy a poner uno duro, a ver si por ahí hay una chita O no estaba el yoto Pensé que era Pensé que estaba duro Pero Ahí está, ahí está amigos De un solo golpe dos para empatar a Eduard Para igualar El partido Y así se ajusta el marcador amigos Tres para Eduard Tres para Ehlard No vale dos por dos No vale dos Anzuelo número doce amigos Anzuelo número doce Este plomo es el más ecológico que van a encontrar Plomo de piedra Ah no, Eduard tiene cuatro Me estaba olvidando del babunco Cuatro a tres Está ganando Eduard todavía Cuatro a tres Vamos a ver Eduard alarga su ventaja Con un anor no más Cinco para Eduard Tres para Ehlard Que acaba de trabar su plomo Su piedra mejor dicho Está picando Ahí está Cinco a cuatro amigos Solo uno de ventaja Uno de ventaja Y mientras Eduard sacó uno más Para la ver su ventaja Yo trabé mi línea Es imposible Ahí está Estoy poniendo la batería de repuesto amigos Es una ventaja injusta No puede ser Eduard me está sacando ventaja Seis a cuatro Seis a cuatro A la hora que se le ocurre acabarse la batería de la GoPro Es lo malo de las GoPro Las baterías duran muy poquito Ahí está miren Seis para Eduard Cuatro para Ehlard Ahí está amigos El número cinco Seis a cinco Seis a cinco Se iguala el marco No Seis a cinco Se igual A uno A un pez de igualar Ahí está Se iguala el marco No Se lo llevó la ola Se lo llevó la ola Sí No puede ser Ya estaba a punto Eduard está sacando uno más Serían siete Siete Otro babunco Siete a seis No siete a cinco No Cuando estoy a punto de alcanzarlo Saca otro más Otro saca a Eduard Y llega a ocho Ocho a cinco señores Ocho a cinco Amplía su ventaja Se le trabó señores Se le trabó Ocho a cinco Ocho a cinco Mejor no digo nada Porque ahí se me traba a mí también Ahí está amigos Uno más Ocho a seis Ocho a seis Seis aparte Es un duelo Es un duelo Amigos Ocho a siete 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 Eduard ¿Qué estás haciendo? Sal de mi sitio Me voy para allá Un lancer Tonto He lanzado hacia la traba Mientras tanto Eduard va sacando su noveno Su noveno Dorme Y otra vez mi armada No, para hacer un lance tonto Se ríe Ahí está Salió, salió 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 Roto Pero salió Se fue toda mi línea Ahora arrumar otra línea 9 a 9 a 6 9 a 7 9 a 7 ¿Qué música? La cumbia antigua Cumbia clásica Sacó el número 11 Se sacó el número 11 Maldicia sea Maldicia Ahí está Amplió su ventaja A 12 12 Es una injusticia Mientras yo armaba toda mi línea 12 a 7 Eduard ¿Por qué serás así? Ahí está amigos Volvimos al juego Volvimos al juego 12 a 8 No, mi muy muy Está en venta acá Muy muy Por gusto lo enganché Porque se salió El muy muy En el aire Menos un soldadito Menos un soldadito 9 a 9 12 a 9 Amigos 12 a 9 12 a 9 Ahí nomás Mantenemos Les apuesto que pica en 1 2 3 4 5 6 7 Ahí está 2 2 2 12 a 9 Más 2 11 11 a 12 11 a 12 Yankee Ven pa'cao Ven pa'cao Ven pa'cao Ay no mal Pero está muy chiquitita La vamos a devolver Pero ya cuenta Para el marcador Gracias Chao O sea en cuero No puede ser Sería su treceava Treceava 11 a 13 11 a 13 Ahí nomás estamos señores Ahí nomás estamos 12 a 13 Amigos 12 a 13 Felices en la casa Van a estar Van a comer el horno Acabo de perder Un anzuelo En esa traba Ahí está Edward sacando 2 15 a 12 Ya me superó Hace rato Que quiero igualarlo Y no me deja Porque yo sigo acá No hay nada más rico Que sentir una picada En la caña Otra más Otra más Ya ni sé cuántas voy 14 Que lo atrae uno grande O serán dos Es grande ¿No? O son dos Es una chita Tu carreta está mal Oye se ha trabado Es una chita Entraron las chitas Entraron las chitas Mira la chita Entraron las chitas Entraron las chitas Entraron las chitas Ahí sí puedo poner Muy muy duro La verdad que ya Perdimos la cuenta Amigos No sé cuánto llevamos Solo sé Qué hora está ganando Amigos Seguimos pescando Ya de noche Ya cayó una chita Cayó la chita En la noche Ya está cayendo la chita Miren como ronca La chita tiene dientes grandes Buena chita Y está cayendo con el muy muy duro Estamos sacando bastante Bueno el campeón así Es Eduardo No sé cuánto se acaba Ahorita vamos a ver Pero yo he rematado Mi día con una chita Amigos Los muchachos Ya están Están guardando Ya Está contando todo De canto No todo Campeón Edward Definitivamente Como siempre Esa chita de Edward Está buena Acá hay otra parte Con la última chita Oye se está escapándose ese Y amigos Como han visto He estado pescando Con una piedra Bueno he perdido Como tres Cuatro piedras Pues me traje De la cantera Varias piedras ¿Cuántos en total Amigos? 48 48 51 Más 3 Que tengo Más 3 51 Más 3 El yanque 51 Amigos 51 pescado 51 lornas Amigos Y aparte El chanque Que ha estado sacando El yanque Le hicimos Le hicimos Le hicimos Le hicimos Bueno amigos Hasta luego Hasta luego Chao 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 Mira Chao Están robando Están robando Acá hay uno Bueno amigos Así Vamos a concluir El día De pesca Aunque no es día De pesca Es noche De pesca Nos hemos quedado Hasta tarde Ya no se puede Mirar nada No sabemos Donde están cayendo Las líneas Estoy trabando Cada rato Piedras Entonces Y está haciendo frío Entonces vamos a Vamos a retirarnos Nada más En pleno pique De chita La chita empezó A picar en la tarde Ya muy tarde Como muy duro Entonces amigos Eso fue todo Por el día Por el día de hoy No hubo nada Con señuelo Nada Ni un lenguado A Edward Nomás que se le escapó Uno grande Yo no pude grabarlo Porque estaba lejos También pescó Uno pequeño Que lo devolvió Yo también estaba lejos Con el Al final fue Con el Surinoya El surinoya El lomo celeste Pancita rosada Con ese cayó Un lenguado pequeño Nos vemos en el siguiente video Chao Chao Cuídense Si les gusta el contenido Suscríbanse Denle me gusta Compartan Compartan Que el canal crezca bastante Y así poder hacer Más contenido Chao Nos vemos después Chau Chau